Los problemas son bendiciones disfrazadas, tanto los problemas, las dificultades que yo he enfrentado, la he usado como automotivación para mover el culo y salir adelante, no para ponerme a llorar, estar en depresión, sino para de una vez ya esa rabia, esa ira de ese problema, pues me hace salir adelante, me hace automotivarme. Y siempre me digo, cuando el problema es más grande, pues yo digo, la bendición va a ser más grande, el aprendizaje de este problema, de esta dificultad por el cual estoy pasando, es mucho más grande. Así es que enfrento yo las situaciones, los problemas, la vida como tal, porque la vida es tener problemas. Si no quieres tener problemas, pues vas a tener que morir, porque la vida está llena de problemas y tenemos que amar los problemas, pero la gente quiere huir de los problemas. Los que huyen de los problemas, pues no viven bien. Yo los veo como una bendición disfrazada que me automotivan a seguir adelante. Y si el problema es más grande, es porque la bendición que me espera es más grande, porque el aprendizaje es más grande. Y eso es lo que quiero yo en mi vida.